Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. En este video les voy a explicar cómo poder construir esta lámpara o luz de emergencia con un puerto USB de carga. Se trata de un dispositivo muy pero muy útil para las emergencias ante la pérdida de un fluido eléctrico con una autonomía con mínimo de una hora y máximo dos dependiendo de la batería que le pongamos y lo más importante es que se puede cargar con cualquier cargador de celular de 5 voltios o a través de un puerto USB conectado a una laptop o a un computador. Este es un dispositivo esencial para todo hogar, sumamente importante e interesante y en este video les voy a explicar paso a paso cómo poderlo construir de una manera fácil y amena. Podemos encenderlo y probar la eficacia y la eficiencia de los LEDs. Esta es una primera versión, después vamos a tratar otra versión con ya una batería lipo de 3S es más, está adaptada para poder utilizar una batería lipo de 3S pero para este video, al tratarse de un puerto USB de carga estamos usando una simple batería de un celular de 3.7 voltios me refiero a una batería Lion de 3.7 voltios así que vayamos a la parte técnica, a la teoría, con muy poca teoría y a la práctica paso a paso. ¿Cuándo vamos entonces? Pues bien, ahora sí vamos a empezar este video con los componentes y partes que vamos a usar para ello vamos a empezar con lo más importante, la batería vamos a usar para este proyecto una pequeña batería Lion antigua de un celular que se me rompió, que se me logró obviamente eso no tiene para mí un costo porque estoy re-usando una batería Lion antigua de un celular mal logrado es de una marca conocida, puede ser de cualquier marca esta batería Lion soportan desde 3.7 voltios hasta 4.2, 4.4 voltios y la capacidad para este caso es de 3000 mAh puede ser menos, obviamente, mientras menos corriente la capacidad e incluso el tiempo de descarga a la hora de entregar la corriente necesaria para los dios LEDs que vamos a emplear va a ser menor yo recomiendo una de 3000 mAh como esta de acá para mí no tiene costo porque es de un celular dañado el siguiente componente que vamos a usar es una pequeña caja que ya la venden acá en Lima una caja transparente he decidido este tamaño por la cantidad de LEDs que vamos a emplear es una caja que me costó 5 soles algo así de menos de 2 dólares 3x26, algo así de menos de 2 dólares acá en Lima ¿qué más vamos a usar? lo más importante, los LEDs que vamos a emplear son LEDs de 12 voltios en estos momentos no tengo el código de LED porque los compré aquí en Paruro cada uno, estos son módulos que van conectados en paralelo el cable rojo es el positivo de los 12 voltios y el otro cable que no tiene color es el negativo cada uno de este conjunto de LEDs soporta 12 voltios y son 6 LEDs que vemos acá por cada línea casi acá hay 6 LEDs en cada línea hay 6 LEDs en este caso voy a usar 8 acá hay 6 y acá hay 2 más el costo promedio de cada uno de los LEDs a mí me costó 2 soles acá en Lima en Paruro estamos hablando de 8x2, 16 por cada módulo en total serían 16 soles algo así de 6x3, 18, 6 dólares el costo total de la tira de LEDs en este caso los LEDs modulares ¿qué vamos a usar para poder alimentar y hacer la conversión? un pequeño Step Up Converter un módulo de DC to DC Converter elevador en este caso vamos a usar el módulo CN6009 también conocido como el XL6009 y aquí tenemos su entrada entra acá el voltaje de la batería de 3.7 voltios Lion y acá lo vamos a regular con un perillero después para que me entreguen los 12 voltios ya vamos a ver el disclaimer y las condiciones que hay que tener en cuenta para poder alimentar esos LEDs que en este caso son 8 módulos de 6 LEDs cada uno y aquí hay que tener en cuenta el tema de la corriente y el voltaje necesario entran 3.7 voltios y los regulamos a una salida de 12 volts hay que tener en cuenta este módulo y un módulo muy importante también a tener en cuenta es este USB cargador de litio es un cargador de baterías litio o Lion por puerto USB este es el conocido como el 03962A es un cargador de baterías Lion incluso puede cargar baterías Lipo de una celda entran 3.7 voltios y salen por acá en donde dice más B y menos B la salida puede llegar hasta 4.2 voltios que es el voltaje máximo que soporta una batería de Lion de esta manera vamos a poder cargar esta batería que les dije que se me rompió antigua de un celular que se dañó y es importante el módulo de carga y finalmente un dispositivo eléctrico importante es este interruptor simple que vamos a usar para poder encender y apagar nuestra luz de emergencia recargable ok, vayamos a la implementación paso a paso continuamos pues bien, nuevamente con ustedes ahora si estamos en la parte del diagrama esquemático de lo que ya hemos visto al inicio de este video pues bien, tenemos la luz de emergencia recargable la batería Lion de 3.7 voltios 3000 mAh puede ser menos la cantidad de mAh obviamente la capacidad siendo menos va a durar menos tenemos la iluminación del paquete de LED tenemos el cargador de batería Lion este dispositivo es muy común tiene un puerto USB y unas salidas para cargar la batería el más B y el menos B tenemos el interruptor que es el switch que va a interrumpir la corriente desde la batería hasta un dispositivo que ya lo hemos visto en otro video llamado Step Up Converter que es un convertidor de DC to DC y que eleva el voltaje el voltaje de la batería va en serie el dispositivo de la batería va en serie con el interruptor para que interrumpa y encienda o apague el paquete de diodos LED de 12 voltios al cerrar el interruptor la batería va a alimentar al Step Up Converter el Step Up Converter lo que va a hacer es a través de su entrada va a recibir un voltaje de 3.7 hasta 4.2 porque es el voltaje máximo de carga de la batería de LION de un celular cualquier celular antiguo y este señor el Step Up Converter lo que va a hacer es elevar el voltaje a un voltaje máximo de 12 voltios a su salida que lo vamos a regular y lo vamos a ver en la siguiente sección del video y ese voltaje que es la salida de 12 voltios va a ir conectada directamente al paquete de LEDs de 12 voltios que es un paquete de LED de 8 de 12 voltios que es un paquete de 8 LEDs que están conectados en paralelo de manera tal que la cantidad de luz va a estar en función a la cantidad de corriente que le entrega el Step Up Converter tanto en voltaje como corriente y obviamente al nivel de carga de la batería como ven es un circuito muy sencillo y fácil de entender y ahora si pegamos a la implementación paso a paso y a la parte de la regulación de voltaje que es lo más importante pues bien nuevamente con ustedes para empezar vamos a hacer las conexiones de nuestra pequeña batería Lion esta es una batería de 3.7 voltios el comportamiento de una batería Lion a nivel de carga y descarga es muy parecido a la del Lipo así que los mismos consideraciones que les he enseñado en los videos anteriores acerca de la Lipo vamos a usarla acá y para ello hay que primero identificar los puntos de conexión el más está a la izquierda vendría a ser el primero y el menos vendría a ser el tercer punto más y el menos el tercer punto y para poder conectar un pequeño cable voy a hacer uso de un pequeño dispositivo un dispositivo que me hicieron llegar hace poco de Van Gogh este es un pequeño pulpo altamente usado en los proyectos de electrónica es muy flexible es un material plástico pero es un plástico que se puede mover y manipular incluso trae una pequeña linterna que la vamos a usar para nuestros siguientes proyectos y en este proyecto vamos para ello a usar a sujetar la batería como lo van a ver se puede manipular de una manera muy pero muy fácil y bastante flexible podemos hacer varios tipos de sujeciones e incluso usar nuestra pequeña linterna que trae por puerto USB tiene un cargador por puerto USB que podemos alumbrar la zona que queremos manipular y soldar incluso a una luz más intensa o a una luz más pequeña o para el caso de emergencia porque también se utiliza como una pequeña linterna externa o para apagarla en este caso vamos a usarlo ahí y vamos a conectar nuestros tres puntos en la descripción de este video voy a dejar el link de este producto de este pequeño pulpo de color azul cortesía de la empresa Van Gogh hay que tenerlo en cuenta si ustedes desean pueden adquirirlo vuelvo a repetir en la descripción voy a dejar el link de compra de este producto vamos a empezar primero estañando los puntos el punto 1 y el punto 3 hay que tener cuidado de no manipular mucho la batería ustedes saben que la batería no se pueden calentar y así cualquier tipo de batería sea Lion, Lipo o cualquier otro tipo de batería que contengan celdas no se pueden manipular calentando demasiada la batería porque estas pueden explotar vamos a ponerlo ahí y vamos primero en este caso ayudando a nuestro pulpo a en este caso a estañar rápidamente los puntos de conexión tengo incluso aquí un pequeño una pequeña lupa que me va a permitir ayudar es un producto muy completo muy pero muy completo entonces vamos a estañar y conectar los puntos de sujeción el primero de la izquierda vendría a ser el positivo sin calentar demasiado y el tercero vendría a ser el negativo perfecto gracias a nuestro pulpo yo ya puedo hacer uso de poder soldar adecuadamente vamos a continuar con el resto del video pues bien nuevamente con ustedes para la conexión nuestro módulo de carga que es este de acá este es un módulo de carga para baterías Lion y Lipo de 3.7 voltios entran los 5 voltios por el puerto mini USB micro USB perdón a la computadora o a un cargador externo de celular y a la salida podemos tener la salida acá y las conexiones a la batería en la parte en los siguientes dos puntos entonces para estas conexiones lo que voy a hacer es conectar primero nuestra batería Lion de 3.7 voltios que está a 3.5 bueno ya le he cargado un poco debe estar cerca de 3.7 vamos a conectar el terminal negativo de la batería con unos cocodrilos que tengo acá al terminal que hice menos B de batería menos B y el terminal positivo de la batería Lion al terminal más B que está indicado acá más B ahí ahí lo pueden ver y luego vamos a conectar un cargador externo y también vamos a prender nuestro multímetro que está conectado igualmente a los terminales de la batería Lion para ver en cuanto voltaje está en este momento me está entregando 3.597 voy a ponerle el cargador con un cable USB conectado a un cargador de celulares y ahí podemos ver que empieza la carga el LED indicador está en anaranjado cuando el LED cambia a azul el voltaje de carga debe llegar a un promedio de 4.2 voltios y ese voltaje máximo 4.2 o 4.4 voltios como máximo que es el voltaje que me va a permitir la carga completa de esta batería Lion ojo con el detalle estos cargadores de 5 voltios a 3.7 voltios funcionan tanto para batería Lion como para baterías Lipo así que todo lo que hemos aprendido en la teoría de las baterías Lipo se aplican a la batería Lion los voltajes los voltajes de vendimiento y todo prácticamente lo mismo entonces aquí el voltaje de carga comienza a subir y cuando llegue a 4.4 voltios simplemente va el LED va a encender en azul y va a desconectar la batería en ese instante de tiempo la batería está cargada al máximo a su máxima energía comenzamos pues bien ahora lo que voy a hacer es utilizar y configurar adecuadamente el este Step Up Converter que ya lo hemos visto en muchos de mis videos y él va a recibir 3.7 voltios de entrada acá están las conexiones de entrada a la batería Lion y a la salida me debe entregar 12 voltios a la salida que es la alimentación que va a llegar en este caso a los LEDs de 12 voltios hay un tema importante e interesante de tener en cuenta va a depender mucho de la cantidad de corriente que entrega esta batería para que este señor trabaje de manera eficiente si el voltaje es muy pequeño por más que exista mucha corriente acá este conversor de DC a tu DC convertor tiene que hacer internamente una conversión tanto de corriente como de voltaje para poder entregar el voltaje máximo a la salida si él no recibe la cantidad de voltaje necesaria a la entrada y la cantidad de corriente sobre todo que va a entregar la carga o va a recibir la carga en este caso la carga de 12 voltios hasta una corriente de 1200 miliamperios o sea 1.2 amperios simplemente este voltaje a la salida que lo configuremos puede reducirse de 12 a 8 voltios en este momento vamos a ver cuánto está configurado por defecto de fábrica y para ello he conectado la entrada a la entrada de ese dispositivo la batería de 12 voltios a donde dice IN acá y a la salida OUT voy a conectar mi multímetro digital Prasec que ya también lo hemos visto en muchos videos ahí y quiero ver a qué voltaje está seteado porque hay que bajarlo o subirlo dependiendo cómo esté configurado con un pequeño perillero en este caso a 12 voltios prendemos el multímetro y me está indicando un promedio de 18.53 voltios 52 voltios aproximadamente y ese voltaje tengo que reducirlo a 12 voltios para ello voy a utilizar un perillero y aquí en este potenciómetro que es un potenciómetro lineal me va a permitir poder bajar o subir el voltaje en este caso lo vamos a bajar a 12 voltios ahí lo estoy subiendo voy a bajarlo a 12 voltios estoy disminuyendo 17 y voy a bajarlo a 12 voltios aproximadamente que es el voltaje que necesito para eliminar los LEDs de alto brillo y de gran potencia los LEDs me consumen un promedio de 1.2 amperios que es bastante pero que me van a entregar una buena iluminación vamos a bajarlo ahí me fui demasiado en este caso tiene que ser 12 voltios o un promedio de 12 voltios ahí por ejemplo 12.06 ojo en el detalle este voltaje no va a ser realmente constante los 12 voltios por más que este sea un DC tu DC converter esto es debido a que este tipo de baterías no son eficientes por lo tanto el voltaje a la hora que le pongamos la carga no va a ser 12 voltios va a ser 8.4 voltios aproximadamente hay que tener en cuenta estos detalles técnicos porque obviamente la iluminación del OLED va a decaer un poco pero al menos de manera eficaz me va a permitir trabajar de una manera eficaz y la iluminación es bastante buena eso lo vamos a ver luego en la práctica ok ahora vamos a conectar o continuar vamos a conectar con el nombre Y ya está. 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 Bien, vamos a unir los dos pedazos de leds. Acá tengo seis, acá tengo dos. Rojo con rojo y la otra que es blanco con blanco van sueltos. Y en este caso los voy a unir para que ponerlos en paralelo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bien, ya está. Y ya está, ya está. Y ya están los dos cables para conectar a la parte electrónica que es lo que vamos a hacer en la siguiente sección. Bueno, vamos a continuar. Y ya está. Vamos a tratar de ubicarlo con cuidado. Vamos a tratar de ubicarlo con cuidado de manera tal de que encaje perfectamente como lo estamos haciendo ahorita. Y ya está. Ahí quedó bien. Y ya está. 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 step up converter entrada salida, la salida debe alimentar en este caso la carga que vendría siendo leds, vamos a poner la entrada acá para poder conectar la salida del del cargador que vendría a ser la batería en sí al interruptor y luego al step up converter vamos a ponerlo acá vamos a medir el pedazo que vamos a poner es un poco grande más o menos sería ahí igual vamos a ponerlo ahí podría ser así y listo retiramos la cinta el papel y el ink o la entrada la entrada cerca al interruptor puede ser ahí perfecto ya está configurado a 12 voltios como lo vimos en la sección anterior y ahí estamos listos ya tiene cuidado con la batería para ya continuar con la implementación quedó bastante bien porto USB de carga continuamos nuevamente con ustedes ahora sí estamos en la parte final en la parte de la implementación del cableado para ello lo que vamos a hacer es tenemos ya nuestra batería con los dos cables y aparte he cortado unos pequeños cables un rojo y un negro siempre para mantener la nomenclatura del cableado y otros cables más largos rojo y negro para la parte de la salida de las conexiones a los LEDs vamos a empezar primero con la parte de la batería la batería tiene que ir conectada directamente a la salida del cargador en este caso el polo positivo al más B y el polo negativo al menos B de aquí mismo del cargador de esta salida más B y menos B se tiene que ir la conexión directamente hacia el módulo Step Up Converter pero antes de que vaya directamente él tiene que pasar por un interruptor en este caso el interruptor que va a interrumpir la corriente de encendido y apagado para que no para que siempre el dispositivo no se quede encendido justamente el interruptor va a cumplir la función de interrumpir la corriente de manera tal de que el voltaje y la corriente que entrega la batería no siempre le esté llegando así no lo tengamos encendida la batería en este caso encendida los LEDs no le esté llegando la corriente y el voltaje al Step Up Converter para ello utilizamos el interruptor y el interruptor recién va al positivo del Step Up Converter finalmente la salida de los LEDs de las conexiones van a ir mejor dicho a la salida del Step Up Converter ok vamos a empezar primero conectando los cables vamos a conectar los cables rojos acá porque vamos a sacar una derivación hacia el interruptor el rojo va a ser va a ir conectado al interruptor vamos a extrañar el cable primero con un poco de soldadura con cuidado perfecto corto el excedente porque es un punto muy pequeño de contacto ahí tengo ya el rojo y el negro lo mismo hacia el otro cable negro que es la tierra que va conectado en este caso directamente esta tierra va a ir conectada directamente hacia el módulo Step Up Converter mientras que el rojo va a ir en bypass con el interruptor extraño igual un poco de soldadura y en la parte posterior lo extraño para que me permita una mejor juntura a la hora de la soldadura retiro el excedente y ahí estamos listos ok vamos a empezar primero conectando el positivo y el negativo vamos a empezar con el negativo el negativo a el punto en este caso menos B vamos a extrañar esos puntos de la tarjeta del USB cargador vamos a extrañar el punto más B con cuidado y el punto menos B con cuidado ahí perfecto y conectamos primero el punto menos D perfecto y ahora conectamos el punto más D pero antes de conectar el punto más D lo que voy a hacer es extrañar el extremo los extremos de ambos conectores en este caso perdón de ambos cables para tenerlo listo hacia el siguiente punto de contacto este si es un poco grande porque va a ir al interruptor mientras que el otro si es un poco más pequeño porque va a ir al Step Up Converter ahí y entonces ahora si lo que voy a hacer es conectar el otro contacto rojo hacia el positivo al más D del cargador de la de baterías Lion al más D perfecto directamente busco mi posición directamente el cable negro tiene que ir a la entrada del Step Up Converter en este caso a la entrada negativa de igual manera voy a extrañar esos puntos para que me permita una mejor juntura positivo entrada positiva salida positiva salida negativa y entrada negativa perfecto y al ser la entrada negativa aquí es donde va a ir este cable con cuidado sin dañar la caja con paciencia y buen humor como me lo decía siempre un profesor me parece que el cable es muy largo vamos a cortarlo un poco ahí con paciencia perfecto ahí está hasta ahí estamos bien y este cable que está sobrando es el cable que va a hacer va a ir a la entrada del interruptor a uno de los terminales para que haga el contacto abra y cierra el circuito para ello vamos a extrañar primero en este caso vamos a extrañar primero los pines del interruptor hay uno acá hay otro un poquito de pasta y damos unos toques nada más aquí hay uno y aquí hay otro este señor va a ir acá ahí perfecto y es interrumpido por el interruptor del incendio y apagado ahora ahora falta un cable que es el que va a ir a la entrada y vamos a usar otro pequeño cable de aquí hacia la entrada que obviamente no he cortado vamos a cortarlo más o menos ahí con la mano nada más así una pequeña cuchilla se puede cortar y ahora vamos a extrañar ambos lados uno y dos soldadura pasta y cautín extrañamos acá extrañamos acá cortamos el excedente de un solo lado vamos a cortar acá que es la que va a la tarjeta y del otro lado es donde vamos a conectar ahí y el otro extremo es el que va conectada a la entrada IN del step up converter hacia acá con cuidado y lo conectamos perfecto estamos listos ya tenemos entrada salida está la entrada interrumpida por el interruptor hacia el step up converter y finalmente lo que quedaría solamente es conectar la salida del step up converter hacia los cables en este caso los cables de de led este cable está muy deteriorado voy a cortar un poco más y sobre esto vamos a trabajar con cuidado sin dañar mucho el cable ahí y aquí es donde vamos a conectar el rojo y el negro que va a salir que va a ir a la salida del step up converter pero antes de ello vamos a usar cinta termo retráctil ahí vamos a ver cómo queda la línea roja es el positivo y vamos a conectar el positivo con la línea roja con el cable rojo estañamos a ver si si nos va a permitir si no le ponemos un un una cinta termo retráctil más ancha vamos a ver si ahí y luego vamos a usar un encendedor para que quede mejor vamos ahí y la cinta se retrae protegiendo la salida la salida este es el positivo y ahora vamos a hacer lo mismo con el negativo ponemos la cinta negativo 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 estañamos estañamos y vamos a a y sacamos la cinta y ahí estamos listos y ahora sí tiene que haber una cierta distancia para que pueda abrir y cerrar cuando queramos repararlo y le vamos a conectar el rojo a la salida positiva y el negro a la salida negativa vamos a empezar con el negro dañamos luego el rojo vamos un poco el negro con cuidado en la salida en la salida negativa perfecto y el rojo a la salida positiva perfecto y ahí estamos listos cerramos nuestra caja y prendemos ¿qué les pareció? con 3.7 voltios de la batería Lion de un simple celular un smartwatch o un smartphone inteligente podemos encender y apagar LEDs de 12 voltios y varios LEDs 8 LEDs de 12 voltios teniendo nuestra alimentación ahora sí vayamos a la parte de las pruebas primero vamos a cargar vamos a cargar antes de ello nuestro equipo que vamos a dar luego y luego hacemos las pruebas continuamos entonces pues bien aquí ahora estamos ya con nuestro equipo terminado quedó bastante bien realmente el acabado muy bueno preciso incluso y ahora sí vamos a comenzar a cargarlo con un puerto USB de un cargador convencional este es un cargador de un celular o incluso un cable USB conectado a una laptop y la luz anaranjada indica que está cargando cuando la luz cambie a azul o celeste el dispositivo está cargado por completo vamos a esperar a que caiga un poco y luego vayamos a las pruebas con oscuridad completa para ver que tanto nos va a ayudar esta lámpara de emergencia con puerto USB de carga continuamos entonces pues bien ahora sí vamos a hacer una prueba estamos en la sala a oscuridad completa y vamos a encender nuestra lámpara de emergencia y como logran ver se ilumina prácticamente casi la mitad de la sala es una sala larga aquí en la mesa tengo algunos bueno podemos ver el pulpo algunos un pequeño circuito y bueno una de mis estrellas mi drone por acá tenemos el pequeño botón de plata de YouTube y bueno algunos detalles de la sala como logran ver la iluminación es bastante fuerte ahí está apagado encendemos no nos podemos quejar los LEDs están trabajando de 12 voltios están trabajando a 8.4 voltios con una batería de 3.7 voltios y una pequeña batería Lion y no nos podemos quejar que la calidad de la luz es bastante buena pues bien hasta aquí este video mi nombre es Humberto Eugenio para mí es una enorme satisfacción estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimientos si este video te gustó no te olvides de darle like así mismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales Twitter Facebook Google Maps Pinterest Instagram y obviamente aquí en mi canal YouTube y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología permiso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te olvides de ciencia y tecnología